Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta edición de El Gran Chef Famosos. Hoy te acompaña tu primer campeón, rondón, tolón, tolón. Cuatro son los participantes que están en la noche de eliminación. Uno de ellos abandonará definitivamente esta competencia. Ellos estarán bajo la lupa y la evaluación de nuestro honorable jurado el día de hoy. Ustedes en casa, relájense, tranquilo, porque esta noche no habrá piedad. Estoy realmente emocionado porque regreso nuevamente a este templo de la gastronomía y la cocina, señores. Quiero darle la bienvenida y saludar, por supuesto, a nuestro honorable jurado, a quien respeto y quiero y le doy un fuerte aplauso. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida, mi querida Nelly Rosinelli! ¿Cómo estás, Ricardito? Bienvenido a esta, a tu casa. De verdad que para mí es un honor que esté aquí el primer campeón del Gran Chef Famosos, chicos. Así que, el aplauso es para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Lo voy a abducir como si yo fuera un hobby, lo voy a abducir para que me dé toda la información, lo voy a exprimir con el expongo. Un placer tenerte aquí, Ricardo. La verdad es que ya era hora que vinieras a poner aquí un poco de orden. Ha estado esto muy caótico, estos competidores están totalmente desbocados y felizmente vamos a celebrar que uno de ellos se irá para siempre esta noche. ¿Cómo que felizmente? Esta noche. Y vamos a celebrar contigo. Yo sé que tú tienes ese helado todavía. Tengo ese helado todavía. Noche de eliminación, señores, el día de hoy. Javier, siempre tan optimista. Te quiero. Maestro Giacomo Bocchio-sensei, bienvenido al programa. Gracias, Ricardo. Bienvenido a tú. Estoy contento de que estés acá, participantes. Acá tienen un ejemplo de convicción para querer ganar. Es verdad, ni siquiera sabía cocinar y gané, señores. ¡Guau! Así que todo se puede. ¡Madre! Ahora sí me siento en casa. Yo creo que hoy día sí me salgo, porque si está Ricardo, tengo la energía de tolón, tolón, tolón. Quiero comentarles algo y darles una noticia. ¿Cuál? Participante. Buena. No, no es buena. Nada conmigo va a ser bueno nunca, pese a decir. La buena noticia es que hoy la penalidad será doble. Sí, señores. Hoy vamos a penalizar a los dos peores platos. Somos cuatro. Dos tienen penalidad, dos se salvan. Vamos a estar en esos dos. Quiero también contarles una linda noticia. Porque no todo puede ser malo. Siempre hay una linda noticia. El día de hoy, en nuestro programa, respetables jurados, participantes, para el segundo plato, tendremos a un invitado especial. Un jurado de lujo. Un jurado que ya muchos programas de televisión quisieran tener. Un invitado de lujo. ¿Qué cosa? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Un tenedor. Puede ser, ¿no? Para el plato, un tenedor. Señores del jurado, ha llegado el momento de que, por favor, le digan a nuestros participantes ¿Cuál es el primer plato de esta noche? Aquí en el Grand Chef famoso, Maestro Macías. Todos los que trabajan en una cocina saben lo importante que es saber escuchar a los clientes. Pero saben quiénes también son especialistas en escuchar a sus clientes. Los colaboradores de Tel. Es que cada vez que hablas con ellos, te escuchan. Porque saben cómo atenderte. Pero sobre todo, cómo escucharte. En Tel. Contigo, en todas. El primer plato de esta noche es... Un facilito, ¿ah? ¡Tamal de chancho! ¡Tamal de chancho! Hasta después lo podía hacer, pero de chancho. Y difícil hacer un tamal, oye, tiene su... su maña. Yo les voy a explicar la primera cocción del tamal y la cocción de la proteína. Como ya dijo muy bien Alcardo, van a hacer unos tamalitos de chancho, de cerdo. Así que lo primero que van a hacer es coger un poco de bondiola del almacén. Cortarla en láminas no tan gruesas, delgadas. Y las van a marinar, como los que hicieron el frito trujillano, algo así, ¿no? Un poquito de ajo, vinagre, sal, pimienta, comino, una puntita de ajipanca. En un bowl ponemos estas escalopas o láminas de cerdo. Y las dejamos marinando con esta mezcla, ¿no es cierto? Mientras eso va avanzando en esa marinadita, para que ese chanchito tenga un poco de sabor así bien criollo. Empezamos con nuestro aderezo. Así que hay que picar un poco de cebollas en brunoise, cebollas moradas en brunoise. Y pasta de ajo. En una sartén, les sugiero que trabajen con la sartén antiadherente, la más grande que tengan. Pónganla al fuego y empiecen con el aderezo. Manteca de cerdo o aceite vegetal, decidan. Ponemos la cebolla, el ajo, empezamos a cocinar esto. Y pondremos pasta de ajipanca y pasta de ají amarillo. Bien cocidos los ajíes. Pongan una buena cantidad de materia grasa. Cuando tengan este aderezo, ahí van a agregar el mote. Ahora empieza el proceso de atamalado, que es una de las pocas técnicas básicas y clásicas latinoamericanas. Pondremos el mote y vamos a empezar con una espátula, a mover, a mover, a mover, a mover. Y siempre procurando de que no se vaya a pegar el maíz en la zona de abajo de la sartén. Le van a dar unos 15 minutos de atamalado, por lo menos para buscar la primera cocción. Y sazonen, prueben. Prueben cuando recién ponen el mote, para que sepan a qué sabe esto crudo. Y vuelvan a probar en 15 minutos para que vean cómo va evolucionando el sabor del maíz de crudo a cocido. Una vez que tenemos esa masa lista, la sacamos, la retiramos y la reservamos para que Nelly les explique el armado del tamal. Y ahora que tenemos este aparejo, esta masita que tenemos lista tamalada, vamos a hacer unas pequeñas bolitas. Van a utilizar hojas de plátano. Las hojas de plátano las van a cortar en rectángulos. Van a utilizar dos por cada tamal y los tienen que amortiguar en el fuego. Prenden la candela y la pasan por ambos lados hasta que la hoja cambie de color sin quemarla. Esto para que esté flexible, para que no se quiebren al doblarlas. Una vez que lo tienen listo, van a cortarlo en dos cuadrados o rectángulos, como le quieran dar forma al tamal. Y van a utilizar dos por cada uno de los tamales. En la primera hoja la van a colocar y van a colocar una de las bolitas del tamal. Y le van a ir dando forma con las manos bien lavadas y limpias, por favor. Le van dando forma en cuadrado. Lo primero que van a colocar es un pedacito de la bondiola, que ya la tienen lista y aderezada encima. Le van a colocar un pedazo de huevo zancochado, una aceituna y un maní. Luego vamos a cerrar el tamal hacia el lado de la proteína, porque queremos tener la mayor cantidad de hoja encima de la proteína para que en el momento de la cocción no se sobrecocine la proteína y nos quede un poquito jugosa. Cerramos. Luego de eso vamos a poner un pabilo y cerramos en forma de cruz, amarramos y listo. Armamos nuestros tamales. Lo vamos a llevar a hervor a una olla con agua por unos 20 minutos aproximadamente. Lo pueden hacer, normalmente se hace al vapor. Ahora les vamos a dar la opción de que lo hagan hervido, pero ya como les va a dar una opción para que lo hagan al vapor también, ustedes van a tomar la decisión. Una forma de hacer una vaporera en casa es en una olla poner pancas o cebollas o algún elemento que te dé cierta altura para que el agua no toque los tamales y luego poner una camita de más hojas de plátano. Y sobre eso poner los tamales. Ahora sí, Javier, les voy a explicar la salsa criolla que siempre acompaña un buen tamales. Esto es sencillísimo. Pican la cebolla en pluma, pican el ají limo en juliana, lo mezclan con limón al momento de servir sal y listo. Muy bien, participantes. Espero que hayan prestado atención a los consejos y a la receta que les ha dado nuestro jurado. Una última pregunta. ¿El chanchito se pone crudo? No, no, no. Entonces ese chanchito se saltea en la sartén, se cocina prácticamente por completo porque todavía le falta la cocción a vapor. Claro, así que se cocina así. Y me ha quedado, Nelly, de proteger el cerdo con las hojas de plátano para ese lado para que no se sobrecocine. Y una vez que ha salteado el chanchito, lo reservas y en esa misma sartén donde hiciste la bondiola, haces tu aderezo para aprovechar toda esa proteína que se ha quedado pegada en la sartén. Más claro que el agua, señores, no puede estar. Ahora yo les voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, porque los noto apagados. Y quiero exacerbar esos ánimos. Quiero que haya emoción. ¿Qué plato van a hacer hoy día? ¡Humitas! ¡Tamal de chancho! ¡Tamal! Sí. ¡Tamal con chancho! Entonces cuando yo me acerque a sus estaciones, yo voy a decir, ¡Ese tamal! Y tú ya me tienes que contestar, ¡Ese también! Entonces yo voy a decir, ¡Ra! Y voy a sentir que están ustedes conectados a mí. Lo voy a ensayar. ¡Pesarece contigo! ¡Ese tamal! ¡Está bien! ¡Ra! ¡Ra! Eso es, muy bien. Ahora sí, participantes, vayan a sus estaciones. Ubíquense en este momento en sus estaciones. Recuerden, ¡Ese está mal! ¡Ese está bien! ¡Ra! Así será la cosa. El tiempo que van a tener para realizar este tamal con chancho, ¿cuánto tiempo le podemos dar, Nelly? Rosy, Nelly, por favor, dilo tú. Con ese carisma y ese lado angelical que te caracteriza. Vamos, Nelly, con amor. Viéndolos a los chicos con la carita de preocupación que les he visto, les vamos a dar... ¡80 minutos! ¡80 minutos! Te dije que seas generosa, ahora te has convertido en una ONG. ¡No! ¡80 minutos! Tengo que ordenarme, tengo que ordenarme porque hay varias cosas que hacer, ¿no? Los ingredientes, ordenamos que va primero, que va después, que la pitita. ¡Ojo! Cuatro tamales con su chanchito adentro, su aceituna y su rellenito. ¿Lo tiene claro, verdad? ¡Sí! Cuatro tamales. Cuatro tamales. Pero, ¿cuánto tengo que hacer de masa? O sea, serán tamalitos chiquititos, puede ser tamaño mitad, petit, tamaño caramanduca, puede ser. ¿Estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, listos, ¡a tamalear de chancharra! Estaba recordando, distinguido jurado, las veces que yo me he cortado. Por Dios, ¿saben que fui a la reviega a sacar? Ya no tiene huellas. No tenía huellas digitales. Lo que más recordamos de ti es cómo te has quemado más que cómo te has cortado. Eso fue espantoso. Es que empezaste cortándote y terminaste quemándote. Me corté, de verdad que prácticamente me mutilé los dedos, también me quemé, cómo olvidarlo. Yo lo que más recuerdo es cuando casi te ahogas en la piscina por culpa del competidor Suárez Bertis. Por eso siempre diré que si en esta cocina quieres ganar, ni aunque salga alguien a decir que es tu amigo, tienes que confiar. ¿Todos tienen su manteca? Sí. ¿Por qué vas a llevarte de más? Tilsa, te comento que acá es para cocinar, no para llevarte implementos a tu casa, mamita. Acá no vas a completar tu refrigeradora porque ya me han dicho por ahí que han desaparecido papas, zanahoria. Siempre hay que empezar con higiene, señora. No te pase, pues. ¿Cómo será la cortada? ¿Alguien puede venir? ¿Alguien puede venir a una tiza? No tengo idea de cómo cortar el chacho, pero el que lo cortamos, lo cortamos. Quedan 70 minutos. ¿Por qué presiona? ¿Por qué presiona? ¿Por qué presiona? Uno tiene que estar relajado. No puede ser tanta presión. ¿Ese tamal? ¿Ese está bien? Así es. A ver, quiero saber si estás así, en orden. ¿Cuántos tamales tienes que preparar? Cuatro. Cuatro. ¿Uno? Uno para mí. Uno para ti, un plato. ¿Y tres? Para el jurado. Eso, eso me gusta, Tilsa. Eso me gusta de ti. No por gusto cantabas, soy soltera. Y hay que bailarla. No, no la bailamos, Tilsa, por favor. Porque ahorita me estás quitando tiempo. No importa, Tilsa, por favor. Cuando gane, la bailamos. Escúchame, si la bailas conmigo, te prometo que hablo con la producción y te regalo diez minutos más. Ya, vamos. Sí, sí. No, ya no, ya me cansé. Ya no quiero, Tilsa, gracias. Está bien. No, está bien, Tilsa, vamos a bailarla, por favor. Sí, vamos a bailar. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que... Estás mareando para que me equivoque. Claro, es que acá te distraen. Soy soltera. ¿Y qué? ¿Y quién va a cocinar? Me van a traer a Maricris, a Yasmin, para que cocine. ¿Quién va a cocinar? ¿Ese está mal? ¡Ese está bien! ¡Rá! Muy bien. Muy bien. No, yo sí quiero bailar contigo, ¿ah? Ahora sí vamos a bailar. Yo sé que tú no me vas a chotear. Dime una cosa. Yo te enseño un pasito bonito. ¿Un pasito? Un pasito de esos de antaño, de los noventa. Pasión y fuera. Y doble, doble. Doble y afuera. Ya. Otra vez. Uno, dos, ahí. Pasión y fuera. Uno, dos, tres, y cuatro. Y cuatro. Con energía, con energía. Con energía, yo lo hago, yo me muevo, yo me muevo. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres, dos, uno. Espacio, mi fuego. ¡Oh, mamá, papá! Es tan importante rodearse de buena energía en la vida en general. Él tiene esa energía bonita que yo creo que suba sí o sí o sí. Yo me acuerdo de... Bailando cachete con cachete, pechito con pechito y obvio como obligo. Así, mani, guábala contigo. Bailando si quieres, da un emotivo, me encanta. Bailando cachete con cachete. Ese era el reggaetón de hace 70 años atrás. Me gusta, me gusta verte en movimiento. Pero por favor, algo más moderno, papi, que la nueva ola ya murió. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Te juro que eres un cobarde! Ven, ven, coqueteame, yo te voy a chatear. Yo no lo entiendo, pero te quiero. Porque solamente tú me haces volar. Tocar el cielo y volver a girar, caerme al mar, volver a entrar. Entra, entra en el mundo. Le digo que se concentre y en vez de concentrarse, está canta, que canta. Va a cantar, pero todo. Va a hacer el show en vivo y ya nadie va a ir a verte. Entonces, al show, mamita, guarda, guarda, guarda para el show. ¿Está, dónde está? ¡Participantes! ¡Quedan 60 minutos! ¿Cuánto quedan? ¡60 minutos! Pero vienes tú a tardar. ¿Quieres vallar nueva ola? Conversa con Saskia a ver la ola. Me encanta, me gusta. ¿Cómo vas? ¿Acá? ¿Cómo vas? Acá, le vas dando un poco de color acá al chanchito. Sí. ¿Has comido tapalantes, no? Por supuesto. ¿Y te gusta el de chancho o el de pollo? Es que yo soy vegana, así que a mí me gusta el de nada. Oye, pero Rondón no ve el programa, ¿no? ¿No se da cuenta que yo soy vegana? Hace rato que le he dicho, el Perú entero sabe, la nación sabe que soy vegana. Y él viene a preguntarme si voy a probar el chancho. Eres consciente que te la está jugando. Desde que entré en este lugar, en esta competencia, yo sé que me la estoy jugando. O sea, sabes perfectamente que hoy Dios no lo permita, señor, por los clavos de Cristo. Señor, tú seas la eliminada en esta fecha de eliminación aquí en el gran chef famoso. No lo dudo, no lo dudo. No. Porque voy a valerlo todo, ya dije. O sea, no hay forma de perder, no puedo perderlo. Si tú extrañas a Messi, yo tengo a Gino Pesadesi. El Ken del gran chef famoso. ¿Ese está mal? ¡Está bien! Así me gusta. Muy bien. ¿Cómo vas, mi querido? Bien, maestro. Ahorita, justamente ya terminamos de hervir los huevos. Estamos derritiendo la manteca para poner ese chanchito que está marinado. Ya has marinado tu chanchito. Claro que sí. Los tiempos, Gino. Te ha dicho que tu problema son los tiempos. Yo tuve tu edad alguna vez. No era tan crudo. Se te está quemando el aceite. No, no, tranquilo. ¿Qué estás haciendo, Gino? Ay, por Dios. Me pones nervioso. Listo. Me pones nervioso, Gino. ¿Qué estás haciendo? Bajándole un poco. Bájale, por favor, ese fuego. Demasiado. Voy a ponerlo fuera el fuego. Ya, ese humo te digo, por lo pronto ya te quemó el aceite. Maestro Rondón, tranquilo. Yo sé que usted ya tiene conocimientos, pero yo estoy poniendo harto aceite para matar bien esa cebolla. Si tengo un bemas, le saco y no pasa nada. Tranquilo, todo está aún controlado. Todas las mujeres, las manos para arriba. Todos los hombres, las manos por abajo. Todas las mujeres, las manos para arriba. Todos los hombres, las manos por abajo. ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? Que haga lo que quiero. Ya, suficiente, que se me queme el chancho. Qué buen hit, Tilsa. Esa es parte de la historia musical de este país. ¿Sí? No, no. Qué bonito, ¿eh? Esto dice, me parece divertido. Sobre todo me gusta el hecho de que puedo hacerme una versión megaña. Eso es lo que me gusta, señor. Participante, callo. ¿Por qué me haces así? Siento que me desmayo. ¡Ay, Dios mío! ¿Saben cuántos minutos quedan, participantes? ¿Sabes cuántos minutos quedan? No, ya te enamoraste. Te lo voy a decir a ti al oír y tú lo gritas. A ver. 50 minutos. ¡50 minutos! ¡50 minutos, participantes! Esto parece arena. Yo creo que con esto voy a hacer castillitos de arena. ¿Cómo va, Fío? Ya. Bien, ahí. No sé en qué momento tengo que agregarle el maíz mote. Aquí decía que... ¿El qué? El maíz mote. O sea, estoy haciéndome a derecha. Ya le echaste el maíz mote. Tienes que cocinar bien el ají panca y el ají amarillo en la sartén. Cocínalo ella primero. Sí, sí, estoy haciendo eso con todo. Qué lindo que se preocupe, ¿no? Es lindo. Ya comí un poco de esto que tiene manteca de cerdo. Así pasa con los veganos. Los veganos estamos un poco entre condenados y bendecidos de que de vez en cuando acabamos comiendo algo que no deberíamos comer. Un animal. Ahora ya sé que el tamal tiene manteca de cerdo. Yo pensé que lo hacían con aceite. Pero qué rico que es el tamal, ¿no, señor? Claro. Ay, me duele la mano. Bueno, espero que alguno de los camarógrafos se apiade de mí y me preste su bracito para mezclar. Que no sé qué me... ¡Gino! Eres un chico latino. No te dejes vencer por el destino. Escúchame, Gino. ¿Sabes cuántos minutos quedan? ¿Cuántos? ¡Quedan 40 minutos, Gino! Saskia, ¿cómo vas? Yo, la verdad, esa consistencia del tamal me parece como si fuera arena. Estoy pidiéndole consejo a los niños para que me digan cuando sus castillos se caen. Pero mira, aplástalo un poquito. ¿Te das cuenta que sí está cremoso? Ajá. Entonces no está mal. Bueno, si él dice que está bien... Está bien. ¿Están colchando tu huevito? Sí, aquí están. Perfecto, pero recuerda siempre sacarlos porque ahí se siguen cociendo. Sí, sí, que le falta un poquitito más. Ah, le faltaba. Le falta un poquitito más. Ya, no sabes. Porque yo lo saco así, ¿no? Cuando lo sacas así. ¿Cómo tú tienes ojos biónicos y puedes ver a través de la cáscara y sabes que le falta? A mí me enseñaron así, si se seca rápido, está. ¿Cuánto es el tiempo de cocción del huevo? ¿En serio? ¿Quién te enseña eso? Así la vida, la seño de su casa. Mira esas cosas que una persona ignorante como yo en el tema de la cocina puede enseñarle un tremendo maestro como es Giacomo. Como tienes una buena sartén antiadherente, no se está pegando, esto está perfecto, podrías ir aprovechando en ir pelando tus huevos, ir teniendo tu mise en plaza. Porque me da miedo. No, no tengas miedo. Ustedes han dicho que no se debe pegar. Pero no se está pegando, pues está perfecto. Estás a fuego bajito, podrías ir, dejarlo un toquecito, dejarlo 30 segundos, pelas un poquito de huevos, mezclas un poquito, pelas otro poquito, ordenas tu estación para que tengas un sitio para poder montar fácilmente los tamales. Le ha faltado color. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo te parece que podría arreglarlo? El color del tamal. ¿Conoces el color del tamal? Ese es un color marrón. Ya, entonces tendría que ser más naranjita. No sé si naranja, creo que es como un amarito. Es como un, sí, un poquito más naranja, más rizo. Aparte se te ha quemado el aderezo. Ahí puedo ver cebollas quemadas totalmente. Sí, a ver. Ya, entonces que lo vuelvo a hacer todo. Así es. Lo vuelvo a hacer. Y en lugar de estar saltando, depositas esa energía en la sartén. Para mí le falta un poquito de color, pero no está mal. Justamente estaba poniéndolo acá. Pensé lo mismo, escuché justamente lo que estaba hablando de ella. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ponir un poco de ajé amarillo aquí para cocinarlo, o sea, refreírlo un poco aparte para no meterlo crudo a esta misma salsa. Me parece una buena idea. Igual está bien crudo. Sí, todavía. Cuidado que te dé más. Le falta bastante. Está picante. Aquí falta bastante. Sí, para qué cosa. Ahí tienes que atamagar mucho más. Nelly, ¿con qué brazo, Nelly? ¿Con qué brazo? Yo no puedo más. ¿Sabes cuánto tiempo queda? 30 minutos. ¡Por Dios, eres adivina! ¡Quedan 30 minutos! Este programa me ha remontado a mis épocas escolares, en el lado artístico, en el lado matemático de la cosa, ¿no? De medir, pesar y toda esa cosa, los numeritos, las fracciones, un cuarto de todas esas cosas. Oye, chicos, ¿ustedes tienen la masa todavía como que parece un poco arenosa o solo soy yo? Solo falta una ola y aparece arena en playa. Está un poquito arenosa, pero se puede arreglar todavía. Creo que la zancochada va a hacer que esté un poquito más... Más cueji. ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, me quemé la c... ¡Ay, no saben cómo quema, quema! ¡No sé qué hacer! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Y manitos! ¡Saskia, Saskia, Saskia, Verdaola! ¡No voy a mover la cola! ¡Voy a bailar nueva ola! ¡Esa! ¡Por favor, vamos a bailar mi Saskia! ¿Sabes cuánto tiempo nos queda? ¡No sé cuánto tiempo nos... ¡Chin, chin! ¿Sabes cuánto tiempo nos queda? ¡No sé cuánto tiempo nos queda! ¡Nos quedan 20 minutos, Saskia, Verdaola! ¡No! ¡20 minutos, participantes! Que cambie de color, dijeron, que cambie de color. Vas a poner esto acá y vas a empaquetar así. Mira, imaginemos que este es tu tamal. Aquí, aquí, la proteína hacia encima. Ya. ¿Te acuerdas que dijimos que hay que proteger esa proteína? Sí. Y doblas cubriendo la zona que tiene la proteína. Ya. Y ahora, mira, giras, ¿no? Y haces lo mismo. ¿Y para dónde vas a doblar? Para abajo, en este caso, porque ahora la proteína está abajo. Ok. ¿Vas a doblar acá? Ya. ¿Vas a doblar acá? Ya. ¿Vas a doblar acá? Ya. Acá, como sea, metes un pedazo de huevo y una aceituna y un maní ahí adentro. Y, mira, lo volteas, porque hemos dicho que la carne tiene que estar más protegida. Volteas ahí y haces exactamente lo mismo. ¿Dónde está la carne? Abajo, ¿no es cierto? Abajo, sí. Ya. Entonces, ahora, ¿qué protegemos? Lo de abajo. Bueno, ya como ya me explicó, y es como un pañal. Doblo, 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 doblo. Como que me muere un regalo. Esta, ya. Entonces, la proteína está hacia la zona superior, volteas. Ok. Y ahora haces lo mismo. Pero la proteína ahora está hasta abajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la protegemos un poco con esto, pero te está quedando cortito. Ya, cortina, cortina. Tengo que agarrar más grandes. Pero funciona, tienes uno por lo menos ahí. Ahora, átalo bien. Bien, hay que envolver esto bien, calentito, para que no se resfríe. Cubrimos la zona de la proteína. Sí, señor. Volteamos. Ok. Y ahora la proteína está hacia abajo. Bien, mejor, mejor, sin tanta hoja. Y ahora cubrimos hacia abajo, porque se procede hacia abajo. Pero usa menos hoja, hermanito, porque la hoja es un aislamiento que va a demorar la cocción. Así, es toda una artillanía. Estoy preocupado, porque el tiempo está mal jugado. Solo 10 minutos ha quedado. ¿Cómo vas, Tilsa? Los estoy armando recién. Estamos igual. El hilo que yo tenía acá. ¿El hilo dónde está? El pabilo, el pabilo. No sé dónde está el pabilo, pero yo me acuerdo que lo agarré, lo puse en mi carrito, pero no sé dónde está. San, se acabó. Ahí está, qué bonito. Bueno, tengo tres listos, que son los del jurado, así que los voy a meterlos en el jurado mientras preparo el mío total. Si el mío está crudo, no importa. Nunca en mi vida he hecho esto. No sé cómo tiene que quedar. Mi respeto a las señoras que venden tamales, ya lo digo, los domingos. Qué rico tamalito con pancito. Es de desayuno dominguero, ¿eh? Por Dios, estoy preocupado. Quedan cinco minutos y ustedes no han terminado. Espero que hayan medido, calculado bien sus tiempos, participantes. Es importante que esos tamales queden sabrosos, deliciosos. Hoy ustedes deben lucirse. Recuerden que si no se lucen, se van a su casa. La salceta criolla. Quería hacerla cuando iba a estar calentando sus tamales, así que no voy a tener tiempo, pero... Vamos, vamos, tengo una cebolla aquí, voy a hacerlo como ninja. Quedan tres minutos. Tengo el penoso deber de comunicarles que solo queda... ¡Un minuto! Houston, tenemos un problema. Mi tamal lo metí al final. Y ahora no sé cuál es. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Vamos, participantes! ¡Vamos, que sí pueden! ¡Cinco! ¡Cuatro! 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 ¡Y cuatro! ¡Cuatro eliminados! ¡Y cuatro! ¡Sí, son cuatro participantes! ¡Y dime una cosa! ¡Tres que deberían pasar! ¡Claro! ¿Y cuánto es dos más uno? ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos atrás! Redondos cumple 50 años, 50 años alimentando el cuerpo, la mente y el alma de cada peruano. Y lo festeja con la insuperable Caraculcra de Sonia, con las ricas polladas de Edgar, con los domingos de Pachamanca de Don Marcos y con cada mesa donde se come como buenos peruanos. Celebran 50 años de sacar pecho por nuestra comida. 50 años festejando, sanando y disfrutando con cada plato. 50 años buscando alimentar siempre un mejor Perú. Redondo, somos los que comemos. Pero esto se ve muy sospechoso. Pucha, justo hoy, que es un día terrible. Sasquia, el sabor está bueno, pero le faltó cocción, definitivamente. Y también emoción, Sasquia. Le faltó emoción. Está bien sabroso. Está bien sabroso, pero le falta cocción y hidratación. Gracias. Ya, gracias. Bueno, por lo menos dicen que tiene buen sabor. Por lo menos dicen que tiene sabor. Porque normalmente me dicen o que no sabe a nada o que pura sal. Muy buen sabor. Bien. Sabor a tamal totalmente. Pero, nuevamente, cocción. Así. ¿Le faltó tiempo? Ese tamal, ese también tinsa. Muy buen sabor, pero le falta cocción. Vamos bien, así que, por favor, sonríe, Tilsa. Sonríe. Al mal tiempo, buena cara. Falta menos cocción, pero sí que le falta igual, ¿no? Está sabroso, pero le falta cocción también. Y un poquito más de sal. Gracias. Tranquilo. Que más vale lento, pero seguro. Gracias, qué linda. Con amor, con amor para ti. Gracias. Pero, ¿qué pasa si has sacado la mejor parte del tamal? Mejor tú. O sea, para que no sea mi responsabilidad. La pita. Corazón. Efectivamente, la pita debe saber mejor. Ay, qué malo. ¿Sí? Hay sabor. Gracias a Dios, te amo. De todas maneras, sabe mejor que la pita. Gracias. Ojalá Peláez nunca vuelva, porque no quiero probar esto nunca más. Es una noche horrible esta. A lo mejor está feo, pero sabroso. Guino. Me faltó tiempo, creo. Esto no solo le faltó tiempo. Le ha faltado todo. Ok. Le ha faltado tiempo de cocción y más poder en tu aderezo. Y algo se te ha quemado un poquito, algo, ligeramente, alguito. Sí, chef. Gracias, Guino. Ustedes, señores. Gracias. Siento que mi corazón de chef ya en este programa se ha ido a la... Así, literal. Ya no voy a cocinar nunca más, creo. Ya no voy a cocinar nunca más, creo. Bueno, creo que es una noche para olvidar, sinceramente. Por ahí hay un aderezo medio rescatable, pero la textura era imposible. A todos los faltan cocción. Hidratación y cocción. Sí, olvídate. Ha estado muy feo, muy feo. Ha habido gente que ha quemado las cosas. Aderezo crudo. Ha habido todo tipo de errores. Y tantas personas que hacen este trabajo día a día. Y yo creo que no le han hecho honor al trabajo de las señoras que hacen sus tamales a día. No damos beneficios. Penalidad para todos. Penalidad para todos. Penalidad para todos. Yo creo que es todo. Honorable jurado, ha llegado el momento y les quiero preguntar si ya tenemos la deliberación y el resultado. Sí, señor. Queridos participantes, nuestro jurado ya ha tomado una decisión y por fin sabremos cuáles serán los dos peores platos. Un momento, un momento, señor Rondón. Señor Rondonáez, me va a disculpar un segundo. Sí hemos tomado una decisión. La decisión además es unánime. Pero no serán dos los platos, sino cuatro participantes que tendrán la penalidad. Quiere decir que los cuatro han hecho los peores platos de esta primera presentación del gran chef famosos. He visto varios capítulos donde todos los platos son un asco y eligen el menos asqueroso. Entonces, ¿por qué ahora no? Porque todos tienen su tamal crudo, pero el mío dijeron que tenía buen sabor. Ay, por favor, Tilsa, cállate la boca. ¿Qué estás hablando? Estaba horrible. Muy bien, ha llegado el momento entonces de recibir a un invitado de lujo. Él es un prestigioso y reconocido en la gastronomía nacional. Ha participado como jurado en diversos eventos gastronómicos, nacionales, participantes e internacionales. Ya, pero ¿quién es, pues? Ya, pero habla, papito, que el tren se nos pasa hace rato. Y especializado en la fusión de diversas técnicas y tendencias gastronómicas a nivel mundial, señores. Ay, cómo le gusta el protagonismo a este señor. Presente al invitado de una vez. Señoras y señores, participantes, camarógrafos, producción, jurado, rondón, pido un fuerte aplauso para nuestro invitado especial, el chef Lalo Martín. ¡Bienvenido, maestro! Un furado más. Si ya esos tres nos revuelcan, ¿qué nos va a decir este que es especialista? Por favor, señores, no. Mi ego y mi corazón no pueden más. Hubo honor tenerte aquí en el gran chef Lalo Martín. Y quisiera que, por favor, nos des tu impresión. Primero quiero saber cómo te sientes de hoy compartir y estar aquí en el programa. Muy contento, definitivamente. Tengo el gusto de conocerte a ti desde que eras Ricardo Rondín. Rondín, hasta ahora que es Rondón, Colón, Colón. Nuestros secretos después. ¿No? ¿Ok? Allá como también hemos trabajado juntos, bueno, Javier, Nelly y estos cuatro maraviosos concursantes. ¿Qué es lo que esperas esta noche de cada uno de ellos? Lalo. Primero, el consejo que yo les doy, que sigan las instrucciones al pie de la letra. Para eso tienen además a tres profesionales que están ahí permanentemente para consultarlos. Segundo, que le rindan culto al dios fuego. El dios fuego. El fuego puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Si no trabajamos los niveles de fuego que se necesitan, se convierten en un gran enemigo. Muy bien, querido Lalo Martín, participantes, la palabra de este hombre es ley. Maestro Boquio, por favor, coméntele a nuestros participantes y a nuestro gran invitado Lalo Martín cuál es el plato que nuestros participantes tendrán que preparar en esta noche de eliminación. Señores, les tengo una noticia increíble. Ha llegado la nueva promo gloriosa de Leche Gloria. Son medio millón de soles. Solo tienen que juntar sus etiquetas de Leche Gloria, escribir a su WhatsApp al 942-022-564 y seguir las instrucciones. ¡Vamos, señores! No dejen de participar. Pueden encontrarse entre los más de mil ganadores. La vaquita lechera les desea mucha suerte. Con mucha alegría les voy a contar este plato que, como les decía, es una creación del chef Lalo Martín. Y es una creación... es la belleza de lo simple, la verdad. Gnocchis con salsa de ají de gallina. ¡Uy! Me parecen deliciosos comerlos. Hacerlos me va a parecer un infierno. Gnocchis. Me encanta. Yo a veces he hecho gnocchis para mis hijos, así que yo creo que ahí la puedo hacer. Dios permita, y los televidentes también en su casa, que no hagan el papelón que han hecho en el plato anterior con los tamales con chancho. ¡Una desgracia! ¡Una desgracia! ¡Cómo se olvida la vaca cuando fue ternera! ¿Por qué no vemos sus capítulos para que vea sus desgracias? Participantes, voy a dar una receta que es del chef Lalo Martín, así que por favor, chef, si digo algo que no es o quieres incluir algo más... Perfecto. Bienvenido, interrúmpeme con mucho gusto para aprender de ti. Muy bien. Van a cocinar en agua con sal un medio kilo de papas blancas. Una vez que estén cocidas, las pelaremos, las prensaremos, y las vamos a sazonar con sal, pimienta, nuez moscada, e incorporamos un huevo. Esa es la proporción más o menos, ¿no? Para medio kilo de papas, un huevo. Depende de cuánto vayan a hacer ustedes ya. Y una vez que tengan esta masita, esta mezcla, la llevan a la refrigeradora, la dejan enfriar, y seguramente pueden ir avanzando con parte de la salsa que Nelly les va a explicar, pero luego de que esté fría esa masa, la traen a la mesa, nuevamente, mesa limpia. Es muy importante que tengan un espacio amplio y limpio en la mesa para trabajar. Le vamos a poner harina y amasaremos esta masita, la vamos a incorporar la harina, y una vez que la tengamos lista, que no se nos pegue en las manos, si se nos sigue pegando mucho en las manos, toquen un poco de harina para incorporar harina de a poquitos. Si ponen mucha harina, vas a ver más harina que a papa, y la idea es que sea un gnocchi de papa, un gnocchi piamontés es de papa. Una vez que tengamos esa masa, la vamos a estirar como unos gusanitos de dos centímetros, más o menos, como cuando eran niños y jugaban con plastilina, igualito, y la van a cortar un grosor de dos centímetros por dos centímetros, más o menos. Una vez que tengamos estos cortecitos, estos segmentos de masa de papa, la vamos a pasar por el lomo de un tenedor, para que tenga esa forma, esos acanalamientos que van a dar los dientes del tenedor. ¿Para qué? Para que la salsa se adhiera mejor al gnocchi, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos perfectos. Ahora, también hay una técnica que usan, que si quieren darle otra forma, hacen una bolita y luego le ponen el pulgar o cualquier dedo al centro, y lo forman con una hendidura, donde también entra la salsa. Como un ombligo. Como un ombligo, ¿no? Como un ombligo. Finalmente, la cocción de estos gnocchi se hace en una olla con agua hirviendo con sal. Entonces, tenemos nuestros gnocchi listos, los ponemos en esta agua con sal hirviendo. Bastante agua. Bastante agua para que el movimiento del agua haga que no se peguen y se muevan por todos lados en esta agua a 100 grados. Y cuando empiecen a flotar, están listos. Ahí los pueden retirar, los pasan a un bol con un poquito de aceite de oliva y pueden esperar, o directamente a la salsa si ya la tienen lista. ¿Se corta la cocción con agua fría también? No. Yo te sugeriría que si tengan el gnocchi listo para zancochar, cuando ya tengan la salsa casi caliente. Para pasarla directamente. Para pasarla. Porque, ¿qué pasa si le ponemos un poco de aceite? Para esperar está bien, pero se impermeabiliza la pasta y no va a absorber el sabor de la salsa. Igual que los fideos. Cuando zancochamos fideos, hay que sacarlos antes de que estén al dente para que terminen de cocinarse en la salsa y absorba el sabor de la salsa. Estoy totalmente de acuerdo, pero a veces las expectativas son muy altas. Bueno, pero hay que dar los tips y tienen que ir aprendiendo. Ay, ¿por qué siempre nos la bajan? O sea, uno viene acá esforzado, con ganas de brillar el día de hoy. Si te dicen esos comentarios, ¿cómo vas a brillar? Inmediatamente te vas al piso. Vamos a hacer una salsa de ají de gallina, pero sin pack, porque es para la pasta. Lo que vamos a hacer es poner a hervir una pechuga de pollo con agua, sal y un apio. Unas ramitas de apio. Una vez que esté lista, la vamos a deshilachar y la vamos a reservar. Ahora vamos a hacer un aderezo con unas dos cebollitas picadas en brunoa o cuadros pequeñitos, con un chorrito de aceite. Y vamos a sofreír bien el aderezo, que estén bien cristalizadas las cebollitas. Y vamos a agregar unos dos a tres dientes de ajo. Y cuando ya esté bien sofrito ese aderezo, agregamos pasta de ají amarillo, pasta de ají mirasol, un poquito de sal, sazonamos con sal, pimienta, doramos bien y vamos a integrar nuestro pollo deshilachado. Le damos una removidita y vamos a agregar la crema de leche. Agregamos crema de leche, esperamos que dé un hervor. Y luego de esto vamos a agregar queso parmesano. ¿Qué es lo que da la textura? Que es lo que le va a dar este espesor. El espesor, exacto, en lugar del pan, ¿no? En lugar del pancito. Si ustedes quieren soltar un poquito, pueden reservar el agua del hervor de la pasta o el caldito del pollo y agregarle un poquito si necesitan soltar. Con el caldo de pollo quedan muy ricos. Con el caldo del pollo pueden ser, ¿verdad? Muy buena idea, sí, exacto. Pueden ahí soltar la salsa si lo creen necesario. Luego vamos a agregar pecanas picadas. Y por último, servimos acompañados de los ñoquis y decoramos encima con perejil picado en chifonac o chiquitito, como ya lo conocen, y huevo rallado. Muy bien, participantes, después de esta magistral y didáctica receta. En realidad, el plato se hace solo después de escucharlos. Es increíble. Sería mejor que fuera así. Sería mejor. Pero hoy ustedes, hoy ustedes tendrán que demostrarnos y demostrarle a nuestro gran invitado, Lalo Martins, que se van a reivindicar. Porque recuerden bien, esta noche, uno de ustedes será eliminado para siempre del gran chef famosos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que ustedes cuatro han fracasado. Que ustedes cuatro son una vergüenza, una vergüenza nacional. Me voy. Luego de no haber podido preparar ese tamal con chancho. ¿Y dónde fue con esto? Eran unos sencillos tamales que todos hemos tomado en casa, hemos comido de manera sabrosa en el desayuno. Señora, señor que está en su casa, seguro estarán muertos de la risa después de haber visto tamaño esperpento en la cocina peruana. Muy bien, entonces eso los ha hecho merecedores, de que los cuatro tendrán que pasar esta penalidad. ¿Y en qué consiste esta penalidad? Porque para que vean que hasta en eso este programa es generoso, hoy ustedes tendrán que responder simples preguntas. Unas, una especie de libro gordo de petete de la gastronomía. ¡Qué antiguo eres! Una especie de abecedadio de libro joquito. El arruz, el arruz. El arruz de la gastronomía. Así de contentos, así de sabios, así de felices, los quiero ver. Me siento que estoy en un programa de concursos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, preguntas de qué tipo, por favor, no hagan de cultura general, porque acá creo que varios podemos caer. Porque cuando ustedes estén contestando la pregunta, deben saber que el tiempo para la preparación de este plato ya estará corriendo, participantes. ¿Por qué? Y ustedes no podrán cocinar hasta responder dos preguntas exactas y certeras, correctas, de las que nuestro jurado y nuestro invitado el día de hoy les formularán. ¿Cómo voy a saber? Si yo entré este programa sin saber nada y encima ahora me van a hacer un examen. Eso se llama examen. Nos están tomando un examen. Participantes, el tiempo para realizar este plato propuesto por nuestro invitado especial, el gran Lalo Martins, es de 70 minutos, participantes. Pero tampoco te vale. Así como lo oyen. Y tienen que preparar... Imposible. Dos porciones. Recuerden bien, tienen que preparar dos porciones. Está bien. Recuerden que el tiempo irá corriendo si ustedes no responden las preguntas de nuestro jurado. Quien responda las dos primeras preguntas inmediatamente ya puede irse a su estación a buscar sus ingredientes y a empezar a cocinar. ¿Estamos de acuerdo? No. No de acuerdo, pero entendemos. Participantes, ¿estamos listos? ¡Sí! Muy bien, participantes. Entonces, en sus marcas. Un momentito, Ricardo. Sí, maestro. Los jurados, los señores jurados van a hacerle preguntas a ellos. ¿Puedo hacerte yo una pregunta a ti? Porque yo recuerdo que... Muy bien, señor. Usted que siempre dice que tiene mucho conocimiento en esa cabeza tan experimentada. Veamos en qué problema lo pone el maestro Lalo a usted. Me sorprende con ese cuestionario al aire. Recuerde que hoy estoy de conductor del programa. Por eso, pero yo sé que usted está preparado. Un segundo, ¿eh? Cuando era Ricardo... No me vayas a dejar en ridículo. Bueno, continuemos, maestro. Dígame, por favor, el significado de palta. Palta. Dos puntos. Dice sí. Preocupado. Asustado. Palteado. Me gusta. Estoy nervioso. Erga. Eso significa estoy palteado. Satisfecha. Segunda pregunta. Significado de papaya. Papaya. Huevo. Facilito. La huevuna. Ra, ra, ra. Todo lo resuelvo fácil. Muy bien. Satisfecho. Gracias, satisfecho. Muy bien. Muy bien, maestro. Lalo Martins. Ahora sí, luego de este momento lúdico, llamemos así, aquí en El Gran Chef Famosos, cuarta temporada. Muy bien, jurado Macías. Empezamos con la primera pregunta. Con gusto, Rondonaes. ¿Cuáles son los ingredientes de una mayonesa? Aceite, huevo y limón. ¿Y? ¿Y una mayonesa? No. ¿Y un huevo? ¿Tres? Falta mostaza. Mostaza, limón, huevo y mostaza, limón, huevo y aceite. Y aceite. Lo dije bien. Siguiente. Mostaza, limón, huevo y aceite. Lo dije bien. Y falta uno. Sal. Mostaza, limón, huevo, aceite y sal. Perfecto. Perfecto. Perfecto, Saskia. Tienes el primer punto para Saskia, Vernaola. Quien conteste la segunda pregunta, Saskia, te vas inmediatamente a tu estación. Ya contestó la primera pregunta. Segunda pregunta, Nelly Rosinelli. Siguiente pregunta. Mencionen dos ingredientes que tiene el paté que se preparó en el programa. Hígado de pollo y tocino. ¡Correcto! ¡Correcto, Gino Pesanesi! Tienes una respuesta. Igual que Saskia. Por favor, vamos. Tercera pregunta, Maestro Boquio. Está bien fácil. ¿Cuántos minutos de cocción lleva un huevo duro? Yo. Diez minutos. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Tín, sano, sano! Deje, deje. Así me gusta. Aplicaditos los quiero ver. Muy aplicaditos. Así me gusta. Que hay conocimiento. ¡Siguiente, Ricardo! ¡Siguiente, Ricardo! Pero, papi, apúrate, que el tiempo vuela. ¿Con qué partes del pescado? No, mira, mira. Todavía no sabe usted la pregunta, señor Pesanesi. Hay que anularlo. Eso está. La próxima, la próxima pierde el punto a aquella persona que... Se le resta, ¿no, Nelly? Me encanta cuando Nelly se pone mala. La próxima, la próxima. Vamos. Muy bien. Escuche la pregunta. Entonces, ¿con qué partes del pescado se hace un fondo? Gino Pesanesi. Con la cabeza y espinas. Con la cabeza. Falta una. La cola. Con la cabeza, espina y colas. Perfecto. ¡Perfecto! ¡A tu estación! ¡A tu estación, Saskia Bernabó! ¡La puedes empezar! Ey, pero si yo estoy dando las respuestas. ¿Cómo que cola? ¿Le va a valer eso? Bueno, es que si Gino me la deja servidita, ¿qué cosa voy a hacer? Ni que fuera monga. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Nelly? Pasa muy rápido, ¿no te parece? Yo lo siento lento. Van tres minutos. Nelly, Rosy, Nelly, vamos con la próxima pregunta. Siguiente pregunta. Voy a leerla despacio para que les entiendan. Sí, ¿qué pasa el tiempo? Voy a escoger cuál de estos. Por favor, tómate tu tiempo. Un café. Me encanta cuando Nelly es mala. Esta de aquí. ¿Con qué tipo de leche se hace el manjar de olla? ¡Por Dios! Leche condensada y leche entera. Sí. ¡Correcto, Gino Pesanesi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? Nos toca. A ganar tiempo. Esta espera una muy buena explicación. Ajá. ¿Qué es un baño, María? Es cuando dejas remojando la leche en agua hervida. Es más o menos lo que hemos hecho con los tamales. Pones algo así y se cocina con el vapor. No, 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 no. ¿No se hierve en agua? No, ninguna de las dos. Ustedes están regresando. Baño, baño, María no es poner la leche. No es poner la leche en agua hervida y dejar esperar ahí. No, no, no. Yo creo que eso es su bien. Eso es el baño de María, que es muy diferente. El baño de María es otra cosa. Otra pregunta, otra pregunta. Siguiente pregunta, maestro Macías. Para que no pierdas más tiempo pasamos a la siguiente pregunta. Pero antes, permítame, jurado Macías, les cuento que han pasado cinco minutos. Cinco minutos. Qué rápido pasa el tiempo. Así pasa el tiempo volando, señores, en la televisión. Jurado Macías. Sin más preámbulos. Tómese su tiempo. Bueno, esta pregunta me recuerda a una interesante anécdota. A ver, cuéntela. Era 1979 cuando alguien preguntó qué es un mise en place. Cuando tienes todos tus ingredientes listos para recién empezar a cocinar. Sí, están todos los ingredientes puestos en diferentes bols para empezar a cocinar. Tienes todo picado, todo listo y empiezas a cocinar. Está bien, yo lo escuché, él lo dijo. ¡Correcto, Tilsa Lozano! Solo para los que se quedan con duda en su casa, ingredientes y utensilios que uno va a usar para cocinar, pero yo entiendo que no hemos sido tan enfáticos con esa explicación, así que yo supongo que ya podemos pasar... Quizá, tal vez... A la siguiente. A la siguiente pregunta, ¿no, Nelly? Esta está muy fácil, tío. Esta te va a ayudar. Tómate tu tiempo. ¿Cómo se corta la cocción de los fideos? Con agua fría. Muy bien, correcta. Bien, bien, gracias a Dios. Correcta la respuesta. Bien, que sea uno. Vamos ahí. ¿A qué temperatura debe estar la fritura profunda? A 180. Muy bien. ¡Muy bien! Respuesta correcta. Momento de irme. Por mis cosas, por mis ingredientes. Vamos a ir con ganas. Vamos con el pollito. ¿Cómo te sientes, Lalo? Por favor, ¿cómo ves a los participantes? ¿Lo ves enganchados? Lo veo bien novatos. Todavía están pulpines. Sí, están pulpines. Pero ansioso de aprender, Lalo. Oye, hay que hacerle una aclaración. Lo que vamos a hacer es la salsa de ají de gallina, que en realidad es ají de pollo. ¡Ah! Ají de pollo. Vamos, participantes. Pónganle, por favor, acción, emoción. Pónganle ganas. Uno de ustedes será esta noche eliminado. Y quiero avisarles, así de bonito y de contento, que solo quedan 60 minutos. ¿Cómo se corta esto? ¿Ya ves? Eso no sé. Vamos a meter esto de una vez. Ya está. Saskia, Saskia, ¿cómo vamos? Bueno, ahí totalmente resignada, entregada, anonadada, todas las hadas. Te voy a decir algo que no le he dicho a ninguno de los participantes. Ah, un secreto. Ya, dime. Quiero que te quedes, Saskia. Yo quiero que tú te quedes. Yo también quiero quedarme. No quiero que te vayas, Saskia. Que se vaya cualquiera, mira. Menos tú. Oye, eso tú le dices a todos, ¿no? ¿Y por qué no te creo nada? Eres talentosa, eres hermosa, pero te veo un poco soberbia. ¿Perdón? ¿Yo? Que soy lo máximo. Que soy increíble, la mejor del mundo. ¿Soberbia yo? ¡Jamás! Hay que aceptar los errores. Si en esta vida quieres triunfar, recordad. Mirad, oíd y callad. Bien, qué bonito. Se ha venido, pero poeta, el día de hoy, ¿eh? Me encanta. Escúchame, ¿es papa blanco o papa amarilla? Papa blanca, linda, papa blanca. Ah, ¿no era papa amarilla? ¿Cómo va a ser papa amarilla? No, es papa blanca. Es que ahí no quiere papa amarilla, que es delicioso. Se desarma, se desarma, se desarma. Eh, podrían funcionar, pero nos dijeron papa blanca y ya nos dijo el chef Fiorella que sigamos las instrucciones. Ay, me río para no llorar. Tilsa, Tilsa, Tilsa. Dímelo. Vamos, ¿cómo vas? ¿Ya pusiste tu agüita? Sí, voy a poner mi pollo. Ya vas a poner tu pechuga de pollo. Mira, te voy a dar un consejo. Dime, dime, dime. Que no lo sabe ni el jurado. Dímelo. Sácale las alas y de frente mete solo el pecho y el espinazo. Eso. Ahora sí estamos jugados, ¿ah? Yo no sé cómo voy a hacer para hacer humor, seño, mientras estoy haciendo esto, si ahorita sí siento la presión. Tilsa, te voy a decir algo que no se lo he dicho a nadie. Dímelo. Yo quiero que tú te quedes. ¡Bien! Sí, y quiero que se vaya Saskia. Ay, no. Sí, de verdad. Yo quiero que tú te quedes y quiero que se vaya Saskia. No, yo no quiero que se vaya nadie. Tú no quieres que se vaya nadie. No. En el mundo de los buenos, mi querida Tilsa, lamentablemente, los héroes están en el cementerio. ¿Dices tú así? ¿Así? Sí, ya está, mete el pecho, mete el pecho. Vamos, mi Tilsa, vamos. Yo creo en ti. Tilsa, Tilsa, Perú, porque yo creo en ti. Tilsa, Tilsa, Perú. Oh, me desmayo. Me encontré con Fiorella Cayo. Te encanto. Ahí lleva la alegría, ahí lleva la alegría, mi vida. Te encanto de gente. Cántame, cántame, cántame. ¿Cómo vamos? Ay, acá vamos, pues. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está tu pechuga de puño? Vamos con ganas. ¿Dónde está tu pechuga de puño? Ahorita, ahorita voy a cortar. La voy a meter mientras que llenaba la olla de agua para ponerla a hervir y ganar tiempo. ¿Quiere decir que? Me puse a... Fiorella no ha traído su pechuga de puño. No, aquí está, claro que sí, me traje dos, por si acaso. Sí. Hay que cortar el puño, voy a usar todo mi ser, todo mi ser. Tú lo que vas a necesitar es el pecho. Exacto. No es cierto. Entonces, puedes ahorrar a lo mejor tiempo de cocción. No sé si estaría dando un buen consejo. Consejo de campeón. No, 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 está perfecto. A mí me digo, a mí me digo. Siempre primero he hecho balas. Vale, vas, hazle caso a un ganador. Ay, aprendí eso. Siempre hazle caso a un ganador. Ay, me encantas. Gino latino, gino divino, gino alpachino. Maestro. Por favor, ¿cómo vamos? Ya colocaste la pechuga. Así es. Ya colocaste la pechuga. Me gusta, controla el fuego. Oye, la cebolla con la que haces cadera, ¿es rosada o blanca? ¿Qué cebolla te gusta más rosada? Amor, siempre son rojas. Siempre son rojas. Corre, 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 corre. Para zarzar siempre la roja porque es más fuerte. Estoy contigo, estoy contigo. Gracias, padre. ¿Me vas a ayudar? No, no. ¿Qué quisieras que te haga? Que me des una barrita. ¿Una qué? Una barrita. Una barrita. De esas que tú sabes con tus combinaciones de mi nombre. Ah, quisiera tomar una copa de vino, pero no tengo a mi amigo Gino. Algo así. Ay, Rondón, tú con tu tolón. ¿Podrías dejar de molestarme e irte a otra estación? Participante Lozano. Dígame, doctor. ¿Quieres la verdad o que te mienta? Siempre la verdad. Bueno, solo quedan 50. ¡Quedan 50 minutos! Bueno, hay que empezar con la derecha porque la cebollita va quedando transparente. No podemos quedar mal frente a nuestro invitado, Lalo Marti. Pero, pero... Es un chef de trayectoria nacional e internacional. Sí, sí, yo lo sé, pero la cosa está complicada. A ver, checa la papa. Nada, le falta un montón. Le falta todavía ahí. Levanta un poquito el fuego, Saskia. No, pero han dicho que con fuego bajo. Consejo de campeón. Consejo de campeón. Hazle caso a Rondón, tolón, tolón. Dale, dale, continuemos. Confío en ti. Confío en ti, ya te he dicho que para mí... Yo creo que confío en mí porque yo no confío en mí. Tú, yo, no puedes. Nunca digas eso, Saskia. Nunca digas eso. Este programa va a ser dudada. Yo confío en ti. No, no, tú eres capaz. Tú eres capaz de conseguir absolutamente todo. Yo te he dicho, me confío en ti y no en Tilsa. Eso te lo he dicho. Así que vamos. Ahora Tilsa le va a decir lo contrario, seguramente. Muy bien. Veo que estás trabajando bien la cebolla, ¿no? Sí. Y mira, buen corte prolijo, ¿no? Sí, me gusta, me gusta el corte prolijo. ¿Estás practicando en casa? Sí, chef. ¿La papa? La papa sí la tengo ya. Sí. En hervor, le he bajado un poco para que no se deshaga y ahorita voy a pincharla para... ¿Le pusiste sal también? Sí. No. ¿Cómo estás controlando el tiempo? Con el reloj de aquí. Me imagino. Tengo que aprender a manejar los tiempos y voy a aprender a manejarlos con cuatro hornillas. ¿Y acá qué tienes? Aquí tengo los huevos que están cociendo a diez minutos. Ya van cinco. Ah, vas a sorprenderlos con los huevos. Espero poder hacer la decoración. Espero poder implantar para poder hacer la decoración que está entrando. ¿Me parece interesante? Las papas están herviendo acá, perdón, acá y acá está el pollo. La pregunta del millón. Ah, cuéntame. Yo te quiero decir una cosa. Dime. Tiene que haber un orden lógico y cronológico, como le dije al comienzo. Ya. Por ejemplo, picar el perejil no tiene sentido en este momento porque no va a mejorar con el tiempo. Con el calor que hay acá simplemente se va a dañar más. Yo siempre me olvido del perejil, entonces esta vez dije, no te olvidaré. ¿Le falta? No sé, si no la pinchas así por fuera, no veo. Levántalo un poquitín. ¿Y tú sentiste que cuando entró era fácil de entrar o hubo resistencia del músculo crudo? No, sí hubo un poquito fácil. ¿Lo percibes o no? Sí, está fácil. Entonces ya está. Gino, 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 bambino, quisiera que seas mi sobrino. ¿Cómo va? Siempre que llegas me pasa una desgracia, me acabo de meter una quemada más chévere. Qué malagradecido eres. Creo que, ¿quieres probar mi poillito? Sí, y tu nueva desgracia, ¿sabes cuál va a ser? ¿Cuál? ¡Que quedan 30 minutos, Gino! ¡Quedan 30 minutos, por favor! Quiero probar ese poillito. Saskia, ¿cuántas cebollas hay en ese sardén? Dos. ¿Dos nada más? Dos que las pasa, sí. Dos cebollas. Bueno, no está mal, el tema es el tiempo, ¿no? Sí, 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 las papas están crudas también. Sí. ¿Las puedo cortar las papas? Se van a poner feas por dentro, ¿no? Sí, se llaman en agua. ¿Has escogido las más pequeñas, me imagino? No. Sí, pues. No calculé. Si se me queman las cebollas, tengo que empezar todo de serio. Entonces estoy como paranoica con las cebollas. Creo que ya está la papita, ¿eh? Esa es una primera experiencia para mí, me encanta, porque a mi hijo Maté, el segundo, que tiene 17 años, le encantan los ñoquis, y es la primera vez que las estoy preparando aquí en el gran chef, así que es toda una emoción. ¿Cómo van con las papas? ¿Ya las sacaron o todavía? No, es que no sé si está o no está. Creo que hay muy poquito aquí. Vamos a agregarle esto. ¡Ah, me quepo! ¡Me quepo! ¡Ah! ¡Participantes, participantes! ¡Me está atrapando la preocupación y la emoción! ¡Sólo quedan 20 minutos, participantes! Saskia, la verdad es que no queda mucho tiempo y te veo que recién estás amasando tus ñoquis. ¿Vas a llegar? Espero, ya puse a calentar el agua para el otro, el chiquito, porque ya no me alcanzaba con las papas y todo, así que, con fe. De hecho, igual eres una de las más avanzadas dentro de todo, así que huevo, harina, sal, amasa, gusanitos, corta, corta, tenedor, y vuela. Y vamos con todo, ya, ya. Gracias, gracias. Cuida los pedazos que sirves, tienes ahí un pollito crudo. Lo que pasa es que yo he metido el pollo, lo he sancochado, y acá, para que se termine de cocinar, pues, Nele. Yo creo que deberías echar la leche después, para que no se te corte tan rápido. ¿Y entonces cuándo le echo la leche? ¿Y el queso? ¿Todo después? Cuando ya lo tengas casi listo. ¡Uy, se pasó un pedazo de cáscara! ¿Cómo vas? Sudando como un... Yo también. Así voy, sudando como nunca en mi vida. Tío, acá veo que la cebolla está todavía cruda. Sí. Es que eso todavía la voy a hacer mientras esto está en el refrigerador. Está cruda. Cuando este esté en la refri, vuelves a matar tu aderezo. Sí. Yo siempre diría que vayas avanzando a fuego muy bajito, porque eso se puede ir haciendo con tus manos acá y un ojo acá. Se ve bastante bien, pero huele a papa cruda. No sé por qué. ¿Has sobrepensado a la papá? No. No, no, no. ¿Estás segura? Ok, ok, perfecto. Será por eso, será por eso. Cinco, seis. Participantes, el tiempo pasa volando y no los veo avanzando. Faltan 15 minutos. O sea, ya los tengo listos, pero no sé cómo miércoles hacer, para que tengan forma de ñoqui. ¿Para ser primera vez que haces ñoqui? No. Segunda. Más o menos, sí. Segunda, qué bueno. No, está bien, el tamaño está parejo. Me parece que le has dado una forma interesante. No tiene la redonde, sino una forma... Tiene, o sea, es palido. Como suri. Como un suri. No, es que si no me quedan muy gordos. Creo que los corté, los cubitos muy gordos. Pero está bien, el tamaño que estás haciendo me gusta. Ya. No tienes que achicarlos mucho tampoco. No se ve muy esperanzador esto. ¿Cómo lo pusiste? Ya tiene pecana, solamente me falta el parmesano y ya estamos. ¿Ya probaste la sazón? Usted no, ahorita, ahorita. Ya, ok. Sí la he estado probando, pero... La recomendación, una vez que tengan los ñoqui, mételos uno por uno para que no se peguen. Ya. Ok, pero rápido, o sea, con la mano, ten los ñoquis en una vasija cerca a la olla. Ya. Los metes todos a la vez y con la espumadera, ya, esa es la espumadera, una vez que flotan, los sacas, los sacudes un poco y los metes a tu salsa. Sí, sí puedes. Los que ya tienen listos aquí no andan poniéndolos en un bowl y andan avanzando. No se pegan, haz una bolita y le metes el dedo, estás deformando tu ñoqui. Sí, señor. ¿Bolita? Bolita, dedo y ya está. Eso es. Eso es. Eso es. Participantes, por favor, solo quedan cinco minutos. Les repito, solo quedan cinco minutos. Empiecen a emplatar. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, que se puede. Si ya lo tienes hecho, Petilza, también. Vamos. No tengo colador. ¡Vamos! ¡A el plato! Lalo, por favor, coméntame cuál ha sido tu apreciación, qué has visto en la técnica de nuestros participantes. Creo que no han seguido muchas instrucciones que se les dio previamente. solo queda un minuto. Apúrense, apúrense. Cinco, cuatro, a emplatar. Tres, dos, uno, manos atrás, participantes. Muy bien, participantes, lo que viene a continuación es lo siguiente. Agarren en este momento sus platos, participantes, y procedemos a ingresar al comedor para la última cena. Los mandiles y hasta la ropa de los participantes terminan sucias. Por eso, les tenemos una noticia. El nuevo Ariel que cambió con una nueva fórmula que brinda una limpieza mejorada, aroma duradero que deja tu ropa con un rico olor a fresco y limpio. Y lo más rico es que se siente suavecito en tus manos, además de cuidar tu ropa blanca y de color. Ya pueden encontrar este nuevo Ariel en tu bodega o supermercado más cercano. Gracias, Ariel. Limpieza que se nota y se siente. En la cocina tenemos dudas. ¿Qué preparo hoy? ¿O me pasé de sal? Pero cuando se trata de la educación superior de tus hijos, aparecen dudas más grandes, como ¿Aprenderá con buenos profesores? ¿Tendrá mejores oportunidades? La UTP te invita a cambiar dudas por decisiones, porque cuentan con un enfoque educativo práctico, intercambios internacionales y programas de empleabilidad para acercarlos a buenas empresas. En la UTP estamos listos para lo que venga. ¿Lo estás tú? ¡Inscríbete hoy! Participante Fiorella Cayo ¿Qué faena? ¿Qué faena? La que se ha presentado esta noche. ¿Qué faena? Estoy sintiendo todo el ají en las manos. Me queman las manos, literal. Y también siento que los ojos me arden porque también tienen ají. Estoy conteniendo un montón de emociones. ¿Cómo lo sientes Fiorella? Rico. ¿Sí? ¿Sientes que le faltó algo? No quiero decir mucho porque en realidad sé que mi cebolla no está tan bien cocida. No sé, a mí me encanta el queso, entonces yo me quedo con el sabor del queso y la crema de leche. Te pregunto algo Fiorella, ¿sientes que el día de hoy este plato podría darte la salvación de poder continuar en el gran chef famosos? No lo sé, la verdad que no lo sé. Ahorita no sé nada, pero me encantaría quedarme, me encantaría quedarme, creo que lo he dado todo y bueno, finalmente ellos son los expertos y ellos van a poder definir si vale la pena que yo pueda seguir aprendiendo o no. Creo que me queda mucho que aprender, me encantaría seguir en el camino de aprendizaje, eso es lo único que puedo decir. Muy bien, muy bien Fiorella. Siento que los ñokis están suavecitos, que tiene un touch de picantito que es lo que me gusta en el ají de gallina. Ya. Me gusta sentir las pecanas crujientes y a mí me gusta, claro está. A mí me parece que está riquísimo, pero a mí siempre me parece que lo que yo hago está riquísimo. Entonces, ¿qué dirán? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Sientes que este plato podría salvarte esta noche, Tilsa? Sí, pero siempre me siento lo mismo y en realidad que le tiene que gustar es a ellos, a mí. Pero la seguridad es importante, mi querida Tilsa. Muy bien, jurado, ¿estamos listos? Sí. Han probado el plato de Tilsa Lozano, muchísimas gracias Tilsa y vamos a esperar ahora a nuestro próximo participante aquí. no me dicen nada. En la última cena. Hay que esperar. No, eso está raro. O sea, tiene partes bien, pero hay partes que no, el sabor no es. te noto golpeada, te noto cansada. Sí, porque en realidad me da vergüenza presentar este plato. Yo quiero pedirles disculpas por este momento. Tranquila, Saskia. Muy bien, participante Saskia Barraola, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a esperar la evaluación de nuestro jurado. ¿Ya está todo listo, jurado? ¿Todo de acuerdo? Perfecto, ya tenemos entonces una opinión. Muchísimas gracias, Saskia Barraola, y esperamos a nuestro próximo participante. Querido Gino Pesaresi, ha llegado tu momento. Sí. Espero que esta no sea la última cena para ti. Espero también, Rodolfo. Te pido en este instante que por favor traslades el plato que nuestro jurado degustará en tu presentación de esta noche. Dios mío, no puedo estar más nervioso. Apoyo mis manos al costado del plato y dejo unas huellas de sudor como si fuera la ventana del Titanic. La primera, esta es la segunda vez en mi vida que hago ñokis. La primera creo que tenía 12 años que lo hice con mi abuela y de hecho me ha costado mucho encontrar el punto entre la harina y la papa. Había momentos en que sentía que necesitaba ponerle un poco más de harina justamente para que tenga esta consistencia y también elasticidad. Así que me demoré un poco con eso, pero gracias a Dios me dio tiempo para matar bien mi cebolla, lo que creo que la hizo bastante dulce, así que de alguna manera levantó bastante el sabor. Espero que sea agrado obviamente de cada paladar. Yo creo que el ají de gallina también tiene algo bien curioso que cada casa tiene un propio sabor de su cocina de ají de gallina y bueno, este parece mucho al de mi casa así que espero que les guste. Señores, pero ¿por qué no hablan? Aunque sea una expresión, algo, necesitamos saber. Su cara, parece que estamos jugando póker aquí. Algo quiero, dime algo, una pista, algo rondón, ni siquiera quiere probar mi comida, Dios. Jurado, ya estamos listos. Listo, hemos probado entonces la presentación de Gino Pesaresi. Muchísimas gracias, Gino Pesaresi. Gracias, Gino. Ustedes chicos, muchas gracias. Me llevo esto. Bueno, yo pienso que está mejor de lo que esperaba. Es una receta muy noble, Lalo. Sí, yo también me he encontrado con sorpresas y con, bueno, con problemas también, pero la elaboración de los, o sea, se ha visto esfuerzo, se ha visto ganas y de verdad, los cuatro le he visto lo mismo. ¿Y alguno te ha hecho acordar un poco al de Donatello? Un poquito, aunque sea. ¿Un aire? Sí, sí, un aire. Hay uno que me ha dado más... Con un aderezo bien matado, ¿no? Sí, bien matadito todo, pero también ha habido una sazón ahí que me ha impactado, o sea, para saber... Un poquito más picante. Más picante. El uso del ají ha estado en su punto. Yo tengo claro los dos mejores, hay dos que me han gustado mucho, la textura de gnocchi, y todo, y estoy, o sea, tenemos que eliminar a alguien, estoy entre dos. ¿Cuál? ¿Coincidimos? Bueno, estamos en esa etapa en la que ya la gente empieza a ir. Sí, pues, es la competencia, ¿no? Es parte de... Es parte de... Es parte de... Vamos, vamos. Muy bien. Queridos participantes, ha llegado el momento. Nuestro jurado ya ha deliberado. Nuestro jurado ya tiene una decisión. Y hoy conoceremos quién de ustedes abandonará definitivamente la competencia del gran chef famosos cuarta temporada. Recordarles que en esta temporada no hay repechaje. Por lo tanto, esta despedida será definitiva. Antes, permítanme, por favor, agradecer al gran Lalo Martins que esta noche nos ha engalanado con su presencia y ha sido un privilegio, un verdadero lujo tenerte, Lalo, de programa. realmente un placer, un gusto estar acá, ver la evolución de este programa, cómo la gente se ha ido conectando con algo tan importante como en la cocina. Gracias a todos ustedes, muchachos que se han participado, lo han hecho con mucho cariño. Veo que el plato que yo sugerí para hacer ha tenido una muy buena respuesta y al jurado por hacerme parte hoy día. Ricardo, siempre el cariño que nos tenemos como amistad de muchos años y gracias, nada, invitarlos a todos a mis redes sociales, Lalo Martins, por ahí van a poner un banner y cuando quieran lasañas también, las tengo ahí. Brutal, maestro. El respeto y el cariño es mucho. La lasaña de rocoto relleno, la boloñesa y de alcachofo con champiñones. Sabroso, no se la pierdan. Gracias, Lalo Martins, un fuerte aplauso para el gran Lalo Martins que esta noche engalanó el gran chef famosos en su cuarta temporada. Participantes, esta es una situación delicada, es una situación difícil. hoy conoceremos quién de ustedes abandonará definitivamente la competencia. Ya nuestro jurado ha deliberado, repito, y es momento de conocer quién será el primer salvado o la primera salvada de esta noche de eliminación. La palabra la tiene el maestro Giacomo Bocchio. La primera persona que se salva esta noche es cuando seas rico no dirás nada pero habrán señales y si quieres ser rico aprovecha que en Megaplaza Independencia podrás ganar 700 soles diarios para las compras del mes. Sí, 700 soles diarios, señores. ¿Cómo participar? anota la receta. Hasta el 30 de octubre registra tus tickets de compra desde 120 soles en el módulo dentro del mall para participar. Además, regalaremos cientos de vales de 50 y 100 soles. Ya lo sabes, anda armando la lista del súper gracias a Megaplaza. MG Perú presenta su All New RX5 con su 8-8-14, 8 años de garantía, 8 sistemas de seguridad y una impresionante pantalla táctil de 14 pulgadas. Cuenta con motor turbo de 1.5 litros que despierta tus sentidos y un gran diseño. MG nació hace casi 100 años en Reino Unido y hoy es una marca global del gigante Cyc Motor. Súbete al viaje de la excelencia donde la historia y el futuro se unen en una melodía de lujo y confort. En la cocina tenemos dudas. ¿Qué preparo hoy? ¿O me pasé de sal? Pero cuando se trata de la educación superior de tus hijos aparecen dudas más grandes como ¿Aprenderá con buenos profesores? ¿Tendrá mejores oportunidades? La UTP te invita a cambiar dudas por decisiones porque cuentan con un enfoque educativo práctico intercambios internacionales y programas de empleabilidad para acercarlos a buenas empresas. En la UTP estamos listos para lo que venga. ¿Lo estás tú? ¡Inscríbete hoy! La primera persona que se salva esta noche es... Tilsa. Salvé, me 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 salvé. Es el momento de conocer al segundo salvado o salvada de esta noche y la responsabilidad la tiene Nelly Rossinetti. Se salve esta noche y pasa al siguiente nivel. Gino. Muy bien, Gino Pesaresi pasa al siguiente nivel. Sí, te dije, mamá, te dije que sí puedo. Aquí hay gallina, mañana lo preparo, mami, te lo juro. Momento entonces, de Luces de Eliminación. Saskia y Fiorella, Fiorella y Saskia, una de ustedes será esta noche salvada y la otra eliminada de la competencia de manera definitiva. Tiene la palabra el señor Javier Macías. Elimina esta noche y por lo tanto no podrá volver más a la cocina del gran chef famosos. el nombre que no diga pasará automáticamente al siguiente nivel donde le esperarán nuevos desafíos y dificultades. Es eliminada esta noche. ¿Quieres probar nuevos sabores pero no sabes dónde? entonces debes seguir lo que dice tu corazón porque sólo él sabe que el mejor ceviche de conchas negras, el juane de yuca y muchos sabores más se encuentran al norte del Perú. Así que no lo pienses más, alista maletas y prepárate para disfrutar una nueva aventura. Descubre lo bueno de viajar en y tuqueplanes.com la mejor web para planificar tu próximo viaje por el Perú. El nuevo smartphone de Oppo, el Oppo Reno 10 5G te va a encantar. Es el único smartphone en su segmento que tiene una cámara teleobjetivo de 32 megapíxeles con sensor Sony que permite un resultado profesional en tus fotos retrato. Además, su tecnología de carga Superbox de 67 watts es increíble, súper rápida y segura. Podrás cargar tu smartphone del 0 al 100 en sólo 47 minutos. Experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. Oppo Reno 10 5G experto en retrato. El nombre que no diga pasará automáticamente al siguiente nivel donde le esperarán nuevos desafíos y dificultades. Es eliminada esta noche Saskia Bernahola. Saskia Bernahola es la participante eliminada en esta noche. Saskia, desde aquí te queremos mucho y sé que tú vas a seguir brillando porque eres una maestra. Te veremos en el teatro, te veremos en la tele, te veremos en lo que tú desees estar porque realmente tienes talento. Yo me siento muy agradecida por estar aquí, la verdad. Quiero agradecer al público que me ha brindado su cariño, lo he podido sentir. Agradecer a mis compañeros también que hemos pasado momentos divertidísimos y momentos terribles. Y sobre todo quiero agradecer a tres grandes maestros. gracias por todo lo que me han enseñado y he aprendido y también por todo lo que me han enseñado y no aprendí. Ustedes me han enseñado que la cocina es mágica y que tiene de arte, de química, de matemática, de historia. Es una verdadera escuela. Me voy muy agradecida de verdad y con pena. ¡Ay, eres increíble! ¡Eres increíble! Quieras o no, no quieres irte. O sea, uno siempre piensa, ¿no? Hoy me pueden eliminar, pero a la hora de la hora nunca quieres irte. ¿Sabes que me da, de verdad que me da pena que te vayas porque en el poco tiempo que te he podido ver en esta cocina me has entretenido un montón saber que venías cuando me tocaba venir a trabajar y que tú ibas a estar acá. Era muy entretenido. No se lo digo a todo el mundo, se lo digo a algunas personas y es en serio. De verdad que le das mucha vida a la cocina y es evidente, para mí es evidente tu sabiduría en otras habilidades, en otras cosas. Tienes mucho para enseñar, mucho para transmitir, se nota, lo muestras, tienes una alegría increíble que la transmites y tienes buen gusto en lo que he podido ver al margen de que no probabas tu comida. Es sorprendente que hayas llegado hasta acá. Te felicito y te vamos a extrañar. Gracias. Que se va mi compañera de colorinche. ¿Con quién voy a hacer match? Gracias, de verdad, por esa alegría, por ese bonito espíritu que tienes. Iluminabas esta cocina, de verdad que ha sido lindo compartir contigo todo este tiempo y de verdad que aunque no probabas, como dice ya, como has hecho platos increíbles, nos ha sorprendido. De hecho, las primeras semanas eres de las que más nos ha sorprendido. Se nota que cocinas para tu familia, que lo haces con muchísimo amor, se nota que cuando cocinabas lo hacías, no sé, pensando en tus hijitos, en las personas que amas y te agradecemos por eso. Gracias, gracias. Vazquia, realmente, cuando te veo, pienso que ustedes los improvisadores hacen con su existencia una hermosa metáfora de la vida porque uno viene aquí y no sabe que le va a esperar y sin embargo uno trata de improvisar sobre la marcha y sacar lo mejor de cada momento. Es como entrar a un cuarto vendado y eso es exactamente lo que te has hecho en esta cocina porque no has probado nada, te has vendado el paladar. Lo que no puedo creer es que nos hayas dado tanta alegría. Así es. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Te vas con los mejores gnocchis y la peor salsa. Yo estaría orgulloso igual. Gracias, gracias. Me voy de esta competencia pero con muchas ganas de seguir aprendiendo y mostrar mucho más mi sazón en la cocina. Señoras y señores, Gino Pesaresi, Fiorella Cayo y Tilsa Lozano pasan al siguiente nivel y esto se pondrá realmente bueno. Y tienen que ver lo que pasará en el próximo capítulo de El Gran Chef Famosos. Conmigo, Tolón, Tolón. ¡Rá! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!